¡Large up! La bodega series de Turbulos, ¿sí? La bodega series The man called the city The dance no one no When this one is The dance alone The dance alone Me abran los canales pa' grabar esta peste Que me arresten porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado de mucho tiempo pa' escribir una canzon Si fue el toro o fuera mi amiga Están guerreando por 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 garras Cabro, cabro, me voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar ni que te cague Y pára de llamar, mamá, mamá, pa' reparar en el concierto Dinero no es mi problema en ese lado Yo estoy resuelto free tempo Que mucho lloraste pa' que te saques Y las empaten pa' salir igual rocando de kilos y de bugatti Puerto Rico te saco, voy a dejarles el concierto gratis Sin quejame, ame, ame, ame Esta de esta de la de la rap No quiero estar cogiendo la gente, depende ¿A qué fuiste, mamá, mamá, mamá? Busca, busca, pesca, 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 pesca Y les drenaste como si hubieran grabado Me abran los canales pa' ta' 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 Quema, quemar, quemar, porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado mucho tiempo pa' escribir una canción Si Puerto Rojo fuera Miami, estás guerreando con LeBron Agarra el lápiz, cabrón, que voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar ni que te cague Y para de llamar a la Jaime pa' arreglar en el concierto El dinero no es mi problema En ese lado yo estoy resuelto free tempo Que mucho lloraste pa' que te saquen Reúnan todas las firmas de la gente Y las empaten pa' salir igual rocando de kilos y de bugatti Puerto Rico te saco, voy a dejarles el concierto gratis sin queja Mexicano está detrás de la red, no quiere estar cogiendo la gente de pendeja La Bodega Series It's getting serious What the man call DJ a Chile de la Bodega Me abran los canales pa' grabar esta peste Porque en Pumbo Center se enteró el muerto este Me abran los canales pa' grabar, pa' tap, 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 tap Quemar, quemar Porque voy a desenterrar al muerto este Me abran los canales pa' grabar, pa' tap, tap, tap Quemar, quemar Porque voy a desenterrar al muerto este Me abran los canales pa' grabar, pa' tap, tap, tap Quemar, quemar Porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado de mucho tiempo pa' escribir una canción Si Puerto Roo fuera Miami, ¿tás que reando con LeBron? Agarra el lápiz, cabrón, que voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar, ni que te cague Para de llamar a Jaime pa' arreglar en el concierto El dinero no es mi problema, en ese lado yo estoy resuelto Me abran los canales pa' grabar esta peste Y que me arresten porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado de mucho tiempo pa' escribir una canción Si Puerto Roo fuera Miami, ¿tás que reando con LeBron? Agarra el lápiz, cabrón, que voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar, ni que te cague Para de llamar a Jaime pa' arreglar en el concierto El dinero no es mi problema, en ese lado yo estoy resuelto Free tempo, que mucho lloraste pa' que te saquen Reúnan todas las firmas de la gente y las empaten Pa' salir igual roncando de kilos y de Bugatti Puerto Rico te saco, pues a leer el concierto es gratis sin que A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me Esta de esta, esta de la Fresh right here out of Trenton With a man called DJ and chili to the bodega See me's on a donna So the thing set up I man said pick up the bodega series Man can't DJ till if it years you done No